Y es momento de recibir con un fuertísimo aplauso porque es un placer enorme que estén aquí con nosotros Jazmín Bazán, ella es directora y Cristina Banega, señora actriz, que vienen a presentar este documental hermoso que nos traías, López, si querés iniciarlo. Tenemos la suerte de poder charlar con ustedes acerca de una mujer que nos debemos conocer, que nos debemos conocer, te guste o no te guste leer, tengas costumbre o no costumbre de ir al teatro. Pero está, digamos, impresa en toda nuestra cultura y tomando las palabras de Cristina que figuran en el documental que dirigió Jazmín, vos decís que Griselda es la más grande dramaturga del teatro contemporáneo argentino. Empiezo a preguntarte eso porque sé que ese viaje nos va a llevar igual a otros textos suyos de Griselda, incluso los que te inspiraron a vos también a armar el documental. Pero viniendo de tu voz y también de tus años de maestra, ¿por qué la estás postulando a ella, a Griselda, en estos términos? Porque la obra de Griselda es una obra, la obra teatral, ¿no? Porque también es una gran novelista, es una cuentista, ha hecho también literatura infantil, tiene una obra muy inmensa. Amplia. Pero en lo que se refiere al teatro, yo trabajé en unas cuantas obras de Griselda y en algunas actuando, en otras dirigiendo. Y realmente eso también desde hace muchos años, creo que la primera vez que participé en una obra de ella fue en el 73. O sea que, y tengo el honor de ser su amiga, ¿no? De que me quiera. Es una persona muy humilde, ¿no? Tiene algo, como una marca muy poderosa de su origen, de su extracción. Y entonces es muy sencilla, ¿viste? Es muy de barrio. Bueno, nacida en la boca, ¿no? Claro. 95 años hoy por hoy, ella ojalá que nos esté mirando, Griselda, te re amamos. ¿Está viendo? ¿Sabemos si está viendo? No sabemos. No sabemos. Pero ella criada en la boca y en la película aparece, ¿no? La importancia para ella. Dice algo re lindo también. Dice como que le agradece a su mamá y a su papá, que su papá nunca aprendió a leer. Eso es muy interesante, digo, porque no era de una casa con una cultura de lectura o con un acceso. Bibliotecas populares. Claro. Un acceso a los libros. Bueno, la biblioteca Sociedad Luz aparece en el documental y es la biblioteca donde ella de chica retiraba los libros. Y ella les contó de dónde provenía el amor por la lectura, de dónde se inició ese amor. De ese contacto, ella siempre habla que su primer contacto con la literatura es en esa biblioteca. Por eso también, digo, la idea sin ser un documental biográfico de ir a ese espacio, ir a ese lugar. Y también un poco de, digo, de esta sencillez que realmente la configura como una persona única y de la fuerza, por otro lado, que tiene su obra, nace un poco como la idea del documental y de retratar esta juxtaposición, ¿no? Recién estaba acá, el colegio que no llegué a saludarlos, el grado cuarto A de la Escuela Buenas Nuevas de Belén de Escobar. Y me parece importante, porque seguramente hay jóvenes del otro lado, tratar de enseñarles o de decirles desde dónde se puede entrar. ¿Cuál es la mejor manera de entrar al maravilloso mundo de Griselda? Digo, si hoy tuvieras, vos que conoces toda su obra, Cristina, recomendarles algún libro, novela, para ingresar al mundo juvenil en su literatura. Bueno, de novelas, bueno, Ganarse la Muerte fue la novela que le valió la prohibición en la época de la dictadura cívico-militar. Pero el mar que nos une, ¿no? El mar que nos trajo, sí. Que nos trajo, perdón. El mar que nos trajo. Porque aparte tiene elementos, esa novela tiene elementos autobiográficos, entonces también es como una forma de, a través de la ficción, acercarse a su universo. Aprovecho para esto también en este punto que están diciendo, ¿no? Porque estábamos diciendo que ella tiene un origen de clase muy trabajadora y que le agradeció con el tiempo a su mamá y a su papá. Haber tenido esa mamá y ese papá que la criaron en esa clase social y que a partir de ella, a partir de eso, ella pudo tener cierta sensibilidad social. Lo escuchamos en el documental, pero vos, por ejemplo, que contás que hasta sos amiga, ¿cómo lo ves eso plasmado en lo que escribe? Porque hay otra cosa que vos decís que es increíble, que es el aspecto premonitorio de los textos que publica. Así que si querés tentar a alguien, escuchá esto. Sí, sí, sí. Porque de verdad. Ah, sí, bueno, ella escribió obras sobre cuestiones que todavía no habían ocurrido en la Argentina, como los campos de concentración. Wow. Ella escribió el campo en el sesenta y pico, ¿no? Sí, sí. Es más, la primera puesta del campo fue de Augusto Fernández con Inda Ledesma, Lautaro Murúa, Ulises Dumont. Y después hubo una segunda o una tercera, no sé, pero la que yo recuerdo es la de Alberto Ure en el Teatro Nacional de Cervantes, que fue extraordinaria. Griselda además lo amaba mucho a Ure porque hicimos obras de ella y después hicimos juntos, puesta en claro, que es una obra extraordinaria. O sea, porque en el Teatro de Griselda hay dos modelos de mujeres. La mujer que es la víctima cómplice del patriarcado y la mujer que se revela. Digamos, son dos modelos que aparecen en su obra, ¿no es cierto? Sí. Este, muy claramente, muy netamente, ¿no? Sí, y todo esto no les parece también que no es alevoso. O sea, incluso ella va contando... Que se da naturalmente. Claro, o sea, ella es una mujer que va contando cuestiones como todo autor o autora que le parecen importantes. Que la interpelan. Que la sensibilizan, claro. Y después surge la obra. Pero no es que ella hizo una escritura feminista con conciencia o con marco teórico, como que con el devenir de los años se fue dando cuenta. Puede ser que haya sido algo así. Y también digo, también para que no se piense que son textos duros o que te expulsan. No, quizás, inclusive es una persona a la que no se la puede catalogar de una única manera, ¿no? Es que también eso la vuelve única, ¿no? Como que su obra es necesariamente incatalogable. Pero también creo que es resultado que, lo que decía Cristina recién, ¿no? Incursionó en todas las ramas de la literatura. Es una gran dramaturga, pero también se dedicó a los cuentos infantiles. Tiene una novela erótica publicada en España. Sí. Y mucha poesía, ¿no? También en la lírica que tiene. Sí, tiene una poética muy... En el documental ustedes eligieron fragmentos de sus textos, incluso obras de teatro. Algunos hablando de la libertad, del silencio y demás. Y son hermosos. Y ella misma dice en un momento algo de no utilizar palabras inútiles. Entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, vos teniendo que respetar, no sé, o no, ese tipo de cuestiones cuando filmás y vos cuando tenés que repetir un texto suyo. Sí, el documental, digo, desde ya hizo un recorte. Obviamente se enfocó, o me focalicé principalmente en su dramaturgia. Solamente tomo dos novelas que son, bueno, El mar que nos trajo y Ganarse la muerte. Pero porque son canónicas en su biografía, ¿no? Ganarse la muerte, el... Sí, se tuvo que exiliar. Resultó que se tuvo que exiliar y El mar que nos trajo con estos elementos autobiográficos. Pero aún dentro de su dramaturgia, yo me elijo focalizarme y centrarme en los personajes femeninos. Y necesariamente, también hay una apuesta en cuerpo mía de aparezco como personaje en el documental. Y esto evidencia como este carácter subjetivo de este recorte y esta mirada que decido poner en el documental y evidenciar esta subjetividad justamente porque es inabarcable, ¿no? Pretender esta objetividad o esta abarcarla en su totalidad sería un proyecto imposible. Digo, es un proyecto que aparte no inició hace poco tiempo. Digo, es un trabajo de muchos años. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, bueno, la película... El cine lleva muchos años. Mucho, bueno, pero está bueno explicarlo porque muchas veces se cree que es algo bueno. Se escribe, se produce, alguien pone la playa y listo. Y no, y es un proceso arduo muchas veces. Sí, es un proceso muy largo. También, en este caso, es mi ópera prima. Y es un documental, obviamente, de poca producción. Y que necesitaba para su producción de El subsidio del Inca, ¿no? Claro. Que también es muy importante mencionarlo más en este contexto. Perdona, es el primer documental y la primera película que aborda la obra, además, de Griselda. Sí, es el primer documental sobre ella. Sí, era importante que existiera. También, es necesario que existiera, que la nombremos Griselda Gámbaro, que te la recuerdes, ¿no? O Gámbaro. O Gámbaro, de verdad, de verdad. Vamos a recordar que, bueno, que este documental se coronó dentro de la competencia oficial argentina del tercer Festival Internacional y Latinoamericano de Cine Documental DOCA, que está por estrenarse hoy en el Cine Gomón. Cristina, y en ese sentido, la importancia, ¿no? De acompañar esas primeras semanas que todos los actores y actrices siempre piden. Así es. Para llevarlo al cine, quizás, después más comercial también. Sí, no sé. No sabemos, pero porque es un documental necesariamente chico. Es más, que tiene la posibilidad de estrenarse gracias al programa estreno del Inca, sino generalmente este tipo de documentales están destinadas al cine, a la pantalla chica. Pero a través de este programa se logra que este tipo de documentales accedan a tener una semana, por lo menos, y bueno, obviamente depende de la cantidad de espectadores que se acerquen a verla, la continuidad en cartel. Bueno, agradecerles infinitamente que hayan venido aquí a Mañanas Públicas. Para nosotros es un honor que estén aquí. Decirle a todo el mundo que vaya a ver este documental hermoso en el Cine Gomón. Se estrena hoy, estará seguramente durante una semana, así que es muy importante que acompañemos y que todo el mundo pueda conocer esta gran obra, esta gran dramaturga, que sin duda marca a nuestra cultura entera. Sí, son mujeres. No sé qué les pasó a ustedes, pero yo con los años me di cuenta que tenía la biblioteca llena de libros escritos por un solo género. Y los amo y me eduqué con ellos, pero necesitaba conocer más el mundo. Así que mencionar a ella como a otras autoras me permitió eso. Ojalá les pase lo mismo del otro lado. Tamín Bazán, Cristina Banegas, muchísimas gracias por haber venido a Mañanas Públicas. Un placer que estén acá. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos. No te muevas porque queda todavía Mañanas Públicas.